Mmm, oh, a la carne de ballena que probé en Japón. En fin, es un poco fibrosa, pero en realidad no está tan mal. Tiene buen sabor. Tras despertar de un largo sueño que había durado 200 millones de años, el sujeto se quedó pasmado ante lo que veía. Todo lo que veía era un misterio para su mente. Líneas rectas, horizontales y verticales. Una pared cubierta de luces. Círculos. Objetos transparentes. Todo lo que veía eran objetos que, para él, no habían existido hacía apenas un instante. Rodeado de tanto misterio, había una sola cosa que habría reconocido en cualquier lugar. Un aroma. Sí, percibía un olor conocido. Y el olor provenía del final del pasillo. En situaciones de emergencia, los humanos no razonan. Una enorme cantidad de pensamientos ocurren al mismo tiempo, sin un orden específico. Pico, es un gigante. ¿Cómo que despertó? ¿Cómo que van a estar con arco? ¿Sabe que robó un pedazo de la casa de aquel rey? ¡Es una bestia! Mi única arma es este coche de... ¡Nunca podría ganar ni a la gente sin pensar cual fuera mi arma! Aunque hay un arma en el carmen. ¿Cómo que hay un arma? Creo que no. Creo que no. Y cuando intentes al encargar, me lo bebo a lo sabía. Creo que no.